Música ¡Suscríbete! 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 ¡Uscríbete! ¿Qué te gusta? ¿No se le hizo? No, yo le hice un segundo auto Así que la banana es lista Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta mañana ¿Se confía? ¿No se confía? ¿No se confía? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? No toca ni una Esos hermanos no tocan ni una Esos hermanos no tocan ni una Esos hermanos no tocan ni una ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No salió! ¡No salió! ¡Soporta! ¡No te ganes! ¡Suscríbete! ¡Con Junior también! ¡Con Junior! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! 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 ahhh no me llamo no me llamo ahí va y barco ahí va y barco ahí va y barco Vamos porque no se lo para, no, está que lindo ¡Gachos de pelo! ¡A los maríticos! ¡A los maríticos! ¡Están acá en el camino! ¡Puede que está el camino! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué, Bert! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Carlos! ¡Salte para meterlo! No, es que... ...el cabello vence y él no se ve bien... ...no van a venir a... ...no van a venir a... ¡Ah! ¡Qué bello que no fue! ¡Oye! ¡Está alemando un poquito! ¡Está alemando un poquito! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Reciba la bola! ¡Ay, por aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Kentra Havana! Está solo, está solo, cruza, cruza A la mitad, a la mitad también tienes, a la mitad, este paisano A la mitad, a la mitad, a la mitad, no te sale, no te sale, no te sale ¿Quiénes dos? Cruzale De una No te sale, no te sale, no te sale No te sale, no te sale No te sale, no te sale 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 No te sale